¡Hola y bienvenidas al quinto y último video de esta serie de maquillaje para novia! El día de hoy te traigo el típico smokey eye, súper rápido, básico, con los ojos muy llamativos, pero las mejillas y los labios en tonos neutros. Yo sé que a muchas de las novias les gusta usar este tipo de maquillaje, así que obviamente tenía que ponerlo dentro de la serie. Si quieres saber cómo hice todo este maquillaje, sigue viendo el video. Inicio con mi primer, lo coloco en ambos ojos y lo difumino muy bien. Después voy a marcar una base negra, pero lo voy a marcar muy cerca de mis pestañas y subirla un poco, pero no la voy a subir tanto al pliegue. Con el dedo ya lo voy a ir difuminando poco a poco y voy a formar como una media luna. Si te fijas, primero hice nada más una línea y después lo fui difuminando con el dedo y ya formé la media luna. Enseguida con una brocha plana tomo una sombra negra mate y lo voy a compactar exactamente arriba de esa base negra que puse y voy a formar de igual manera la lunita. Esa lunita no va a pasar más allá de mi pliegue. Después con un pincel puntiagudo lo que voy a hacer es tomar la sombra negra y la voy a difuminar ahora sí en el pliegue. La brocha solita lo está subiendo, pero estoy tratando que el piquito del pincel se hunda en mi pliegue. Lo estoy difuminando poco a poco. Recuerda que la sombra negra es mejor ir agregando poco a poco para que no te vayas a subir mucho. Después voy a tomar una brocha para difuminar. Está limpia y solamente lo que hago es limpiar cualquier línea marcada. Quiero que se difumine muy bien todo lo ahumado. Ya que hice este paso, ahora voy a tomar una sombra café claro, también mate y lo voy a difuminar encima de la línea que ya había limpiado. Ahora otra vez lo voy a estar limpiando hasta que me quede el degradado como yo quiero. Ya que quedó muy bien eso, voy a darle un poco de luz debajo del arco de mis cejas y utilicé una sombra beige satinada. Ahora con el delineado voy a tapar aquellos huequitos que no hayan sido llenados con la sombra negra que estuvieran cerca de mis pestañas. Entonces marqué mi delineado con colita y pegué mis pestañas postizas. Mientras se secaban puse lo de mi base. Recuerda difuminarla muy bien a lo largo del cuello y al nacimiento del cabello. Puse mi corrector y lo marqué en triángulo para que no se viera muy acentuado, pero a la vez que sí se notara un poco de luz en la zona que está debajo de mis ojos. Lo difumine con el dedo, pero hay veces que no es suficiente con el dedo así que utilicé una brocha y lo difumine un poquito más. Sellé con mi polvo, sellé muy bien porque ya saben el corrector es lo primero que se corre. Entonces lo sellé, delineé mis cejas, ya saben marco primero por abajo, después por arriba y lo relleno. Ahora la parte ahumada en las pestañas inferiores, puse la base negra, después pongo la sombra negra y por último difumino un poco la sombra café. Y así se va a ver ahumado tanto en la parte superior como inferior. Ya que se secó el pegamento, lo tapo muy bien con el delineador líquido y pongo varias capas de rímel en pestañas de abajo y arriba. Voy a marcar mi contorno y si se fijan es el mismo tono, es la misma sombra que utilicé en los ojos. Con este lo puedo difuminar muy bien y marco mis pómulos. Nada más recuerda, puedes hacerlo en forma lineal y después en forma circular para que se difumine muy bien. Enseguida tomé un rubor, es un rosa claro y lo fui difuminando de las manzanitas de mis mejillas hacia afuera o hacia donde tenía el contorno. Los labios es un tono rosa claro y de igual manera el gloss arriba para que le bajara un poco el tono al labial. Recuerda que los nombres de los productos te los dejo en la cajita de información de este video. Y así damos por terminada la serie de maquillaje de novia. Muchas gracias a todas por su apoyo, sus sugerencias, comentarios y todo acerca de esta serie. Déjame en un comentario aquí abajito cuál de los cinco videos, de los cinco maquillajes fue tu favorito y por qué. Y espero que nos veamos el siguiente jueves a la misma hora y por el mismo canal. Recuerda suscribirte y seguirme en las redes sociales. Todos los links te los dejo en la cajita de información de este video. Muchas gracias. Bye bye.